El 26 de septiembre salgamos todos a votar, van a decirle no al centralismo que no quiere unirar. Unidad y cambio, unidad y cambio, por Venezuela, un nuevo tiempo, vamos a ganar. Unidad y cambio, unidad y cambio, por Venezuela, no seamos diversos y soberanos. Unidad y cambio, unidad y cambio.